Cancún, Infocrow. Guión ataque armado que se registró esta madrugada en un fraccionamiento de Cancún, dejó como saldo tres hombres y una mujer muertos. De acuerdo con reportes del número de emergencias 911, el ataque se registró alrededor de la 1 de la mañana en inmediaciones de la región 201. El aviso a las autoridades establece que en esa zona había personas lesionadas por arma de fuego en la región 201, Manzana 47, Lote 2, Fraccionamiento Haciendas Real del Caribe. En ese lugar se encontraron las cuatro víctimas con diversos impactos de arma de fuego. En los primeros testimonios se refiere que los atacantes llegaron en una camioneta negra de lujo.